Un hombre murió en el parque de la zona 3 del barrio Nueva Vida del municipio de Ciudad Sandino tras recibir dos disparos por parte de otro hombre que le había dado persecución. El móvil del crimen aún se desconoce. Kevin Arrieta nos continúa informando. Dos impactos de bala acabaron con la vida de Ángel Alberto Picado Briones, de 36 años de edad, la noche de este jueves, propinado supuestamente por este sujeto, quien le daba persecución y es señalado por los pobladores de la zona de detonar el arma con saña en presencia de menores de edad que se encontraban jugando. Mirad, nosotros estamos ahí en la cancha jugando con el primer chavalito, esa que estamos jugando. El muchacho viene corriendo de aquel lado, se mete por ahí, viene el hombre, lo pega, le quiera la pata. El muchacho se tira de ese muro a correr hacia allá y no era necesario pegarlo. Viene un güero agarrado y lo güero enchachado. Cuando el muchacho acaba bien y lo comienza a detonar, está un niño ahí cerquita y le cayó el difunto al hombre, ya sabe, al niño. No era necesario porque si hubiera tirado un tiro de perdigado, hubiera matado a cualquier niño, cualquier anciano que está allá de frente, que está agarrando aire. A quemar ropa. No era necesario matarlo porque él fue el que lo mató con los otros. Los habitantes aseguraron que el supuesto homicida además intimidó a los presentes con la misma arma que realizó las detonaciones. Uno se arrimó a querer reconocer si era familiar o algo. Más bien lo que hizo, sacar el arno y comenzaron a detonar, a retirarse tu distrito de la gente, a replegarse sobre la magia y con la pistola tuya amenazando a todos los niños que estaban ahí. Familiares de la víctima esperan una respuesta de parte de la policía del Distrito 10 de Ciudad Sandino sobre las investigaciones que realizan respecto al homicidio. El Oxiso habitaba a tres cuadras donde ocurrió la tragedia. Para Acción 10.